Música Somos el Instituto Comercial Virgen Milagrosa D62 y año a año estamos renovando el Acuerdo Escolar de Convivencia con algunas actividades, algunas estipuladas ya por el calendario escolar como por ejemplo esta que es la que se hizo el jueves 14 de marzo de este año como les comentaba a las chicas, nosotros lo realizamos más o menos por curso y con profesores, con todos los alumnos en base más o menos a las edades y a las actividades que cada grupo podía hacer por ejemplo, el primer año, que es su primer año en la escuela en otra escuela, trabajó de cero primero en conocer el acuerdo, las partes, dividir analizar los derechos, las obligaciones, o sea, de los alumnos, de los docentes de los padres tratamos de analizar, por ejemplo, qué es un conflicto cuáles son las partes intervinientes en un conflicto y la posibilidad de una resolución pacífica actualmente nosotros, y en cuanto a las sanciones o a las faltas, al incumplimiento de esto lo que nosotros tenemos actualmente es tratamos de trabajar con medidas reparadoras o sea, en qué consiste no sé, pongamos en daño de algo o en la reparación ante una mala palabra o algo la disculpa, ¿se entiende? más que nada con eso como decía, el primer año trabajó desde cero y tratamos de ver casi todo adaptándolo a las necesidades de ellos y el resto de los cursos trabajó en algunos casos con situaciones hipotéticas ¿está bien? con situaciones hipotéticas que pasaría ante un conflicto entre compañeros que pasaría ante un conflicto en el aula digamos, qué intereses o qué promueve todo este tipo de actividades y cómo lo resolveríamos bueno, podemos destacar digamos, pero nosotros no tenemos grandes problemas de inconducta o suerte, ya se ve pero nosotros como estamos divididos por áreas el área pastoral es el que se encarga de las convivencias y hace dos semanas se hizo la primera convivencia de cuarto, quinto y sexto el eje de la actividad fue el amor de Dios el amor de Dios y bueno, lo abordamos desde distintas perspectivas digamos y la idea era sensibilizar al alumno desde ese eje que era el amor de Dios y bueno, ponernos en el lugar del otro la empatía el compromiso la solidaridad la verdad fue una experiencia linda fue una experiencia todo bueno sí, porque con las charlas digamos se generó un ambiente que dio para que todos se expresaran digamos y contaran lo que cada uno le había pasado en su historia de vida digamos y fue también como que hubo mucho compañerismo porque o sea, hay gente gente con la que vos por ahí que estés en la escuela te socializás mucho y en ese ámbito digamos puedes conocer más a las otras personas o a los otros compañeros sí, porque como se hizo todos los cursos juntos cuarto, quinto y sexto ahí se daba esta particularidad de que se podían relacionar con otros cursos y por ahí no se ven todo el tiempo la verdad que es una experiencia muy linda y hoy es la segunda parte pero para los más chicos primero, segundo y tercero habíamos puesto dos opciones en caso de lluvia que nos pasa hoy si estaba lindo el día íbamos a ir caminando hasta la residencia de jóvenes propio sainteño como el día hoy no está preso lo vamos a hacer en el salón parroquial en el salón de un bosco también el eje es el amor de Dios pero repito adaptándolo a las necesidades y a la edad de cada uno no trabajan por separado primero y segundo van a trabajar de una forma con una temática y tercero trabaja a otro nivel y después se hacen un complemento entre los tres y bueno eso nos ha dado bastante resultado porque las convivencias como las chicas dijeron ellas por ahí ven otras cosas que no lo ven a diario y lo bueno que hemos tenido varios padres que nos han manifestado que los chicos que han hecho la convivencia como que han modificado ciertas actitudes en su casa entonces eso bueno nos lleva a querer seguir y los chicos encargados de pastoral que es un seminarista y los catequistas después de la segunda parte del año van a seguir con esa convivencia la idea por ahí es trabajar en la redención de todo tipo de situaciones que generen conflicto y por ejemplo estamos trabajando con las tutoras tenemos un espacio a la mañana que es una ayuda y desde ellas se está trabajando en la parte individual en esto que yo decía de prevenir todo tipo de conflictos de situación mayormente durante el diálogo por ahí si es necesario hacemos que en pocas oportunidades tratamos de que no juntar a las partes y hacerle un mediador pero tratamos de no llegar a eso trabajando en la prevención de todo tipo de conflictos con entrevistas personales con charlas con algunas actividades por ahí separando alumnos del grupo y trayéndolos a parte a trabajar esa es la idea de trabajar con prevención por ahí se genera el conflicto en el aula entre compañeros pero son cosas que tienen solución digamos hablando o yo con el profesor se soluciona digamos no es nada grave digamos ¿está grande el conflicto? no hasta ahora no hay no sé por ahí nosotros sí acá en esta localidad tenemos que ser peleados dentro del aula de la escuela ser pegados fuerte bueno eso por suerte gracias a Dios no lo tenemos sí por supuesto están eso de que se mandan mensajitos tratamos ahí de ver cuando ya vienen nos cuentan que fulana me dijo entonces ahí empezamos a hacer digamos tal de hablar las partes como para que no se genere algo mayor pero dentro de todo nosotros en cuanto a creo que no tenemos así grandes problemáticas de disciplina por ahí lo que puede generar algún conflicto es no sé yo bueno el tema de si se queda la hora libre si adelantamos esas cosas pero después entre otras cosas no